El tema y tal cual lo establece la Carta Orgánica Municipal, ha quedado conformado el Parlamento Juvenil de Villa Carlos Paz, en este caso con un acto de proclamación y asunción de las nuevas autoridades. Bueno, Charly, una nueva asunción de las autoridades del Parlamento Juvenil. Sí, muy contento porque además de la asunción formal, que han asumido muchísimas instituciones juveniles en nuestra ciudad, hemos tenido la participación del grupo local John Sharp, que son chicos de 14 a 20 años, que forman parte de la incubadora de proyectos culturales que tenemos en la fábrica, usa la sala de ensayo como estudio, así que bueno, muy contento también, además de la asunción formal, además de tener acompañamiento de todas las instituciones, podamos brindarle espacio a nuestros artistas locales. La inclusión de la juventud, ¿no? Como una política fuerte aquí en la gestión. Sí, sin lugar a dudas, son políticas públicas fuertes que se sostienen a lo largo de los años. Este Parlamento cumple 13 años ya que se viene sosteniendo, sosteniendo porque sin lugar a dudas es una decisión política, darle a nuestros jóvenes un lugar protagónico dentro de la toma de decisiones, pero también se sostiene porque los jóvenes aprovechan estos espacios, lo utilizan de una manera responsable, entonces es sumamente gratificante que se pueda repetir año tras año. Bueno, Intendente, una nueva asunción del Parlamento Juvenil. Sí, la verdad que muy contento, esta institución que se inició en el 2012, que fue un gran desafío, que fue la primera vez que el país tuvo un Parlamento joven, plural, diverso, porque creo que eso apuntamos, ¿no? Veníamos de juventudes muy estructuradas, muy partidarias, condicionadas, y creo que esto provocó un cambio de visión de cómo debe participar el joven, más en una ciudad tan amplia como la nuestra, con tantas instituciones intermedias. Bueno, nuestro modelo fue tomado por un montón de ciudades en la provincia y en el país, y hoy hay chicos que tienen que ver con las instituciones partidarias de la ciudad, que tienen que ver con el deporte, con la cultura, con las instituciones de fomento. La verdad que, bueno, da un orgullo importante porque aprenden a conocer el rol y el objetivo de cada institución, son dirigentes formados, y después, bueno, se transforman en dirigentes institucionales, tanto del vecinalismo o de algún sector partidario, obviamente, de un contexto de participación que quieran hacer, o tanto de la parte pública y privada, pero con un conocimiento de la historia de la ciudad, de la identidad, de, bueno, creo que de eso se trató el espacio de juventud, darles herramientas a los jóvenes para ser protagonistas, y lo han demostrado con creces, ¿no? Y ahora nos vamos a la información del ámbito provincial, en este caso puntualmente, para hacer referencia a la reunión de capacitaciones que mantuvieron más de 100 intendentes de la provincia de Córdoba con el gobernador Martín Llargior a la cabeza, cuyo destino final era la capacitación en Guadalajara.